¿Qué tal mi gente? Bueno, hoy la cosa va de videíto, así que vamos a ver un par de vídeos. Primero, vamos a ver a la Reina Leticia cómo se salta el protocolo y tuvo que hacer que la guardia que ellos llevan, los escoltas, tuvieran que acordonarla, intervenir. No se lo esperaban, evidentemente fue algo de... Bueno, me saltó el protocolo. Sabemos que este tipo de noticias le viene muy bien a la Reina Leticia con las filtraciones de Jaime del Burgo y evidentemente pues eso de que se vaya la gente, eso es de cercanía, de naturalidad, ¿no? Y eso lo acerca al pueblo. Insisto, le viene muy bien, creo que estaba pensado, aunque es verdad que ella siempre lo ha hecho, todo hay que decirlo. Con respecto al Rey Felipe, vamos a ver qué es lo que ha dicho y es que tenía un acto oficial y justo en el día de su cumpleaños pues le preguntaba a los periodistas y ha dicho vamos tirando, vamos a ver también ese vídeo. Así que nada mi gente, gracias a los que se estáis suscribiendo. Bueno, vamos a reventar el botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita para que os llegue los avisos tanto de los vídeos como de los directos. Bueno, vamos allá con el primer vídeo. Este sería, bueno, saltándose el protocolo, la Reina Leticia en Aranjuez. Si no recuerdo mal, ¿eh? Bueno, llega ahí en el vehículo oficial. Todo es protocolo. Se acerca, daos dos o tres pasos la persona que la recibe. Saluda a la prensa. Las fotografían. Entran. Y ahora vamos a ver en la salida. Entran los asesores con la Reina. Y ahora en la salida, pues vamos a ver ese salto de protocolo, ¿no? Que ha llamado tanto la atención. Y que, bueno, insisto, acerca, acerca siempre al pueblo con ese tipo de actos. Insisto, lo ha hecho siempre. No vamos a decir ahora que no. La verdad, las cosas como son. Pero es cierto que, hombre, también hay que avisar porque, fijaros, ¿no? Al final ahí saluda. Hay que tener una seguridad y hay que tener, claro, los que están preparados, pues quizás, ¿no? Los escoltas no sabían que se iba a bajar, que iba a saludar a la gente que estaba allí. Y, claro, pues también eso es peligroso. Es peligroso acercarse ahí como cualquier cosa, ¿no? Se despide ahí de la prensa. Antes lo hemos visto, como se ha despedido de la prensa. Y ahí es cuando, pues, casi sin previo aviso, ¿no? Párate un momento que voy a saludar a la gente que hay ahí. Es verdad que no hay mucha gente. Pero, bueno, obliga ahí, ha habido un corte, obliga ahí la cantidad de policía, de escoltas que hay ahí, imaginaros, ¿no? Sin previo aviso. Y que, insisto, que sí, que seguramente esto le acerca al pueblo, ¿no? Bueno, ya sí. Se marchan. Y, bueno, vamos a pasar con el siguiente vídeo. En el cual, pues, el rey ha estado reunido. El rey Felipe VI, irónico, en su 56 cumpleaños sin sus hijas, ¿no? Hay que decir que es verdad que, bueno, no la han querido conveniente. O, yo que sé, que cada una está también estudiando y formándose. Cada una en un sitio, en Zaragoza y en Gales, respectivamente. Tanto la infanta como la princesa Leonor. Y la infanta Sofía. Y, evidentemente, pues, bueno, no habrán querido conveniente. A ver, es importante el cumpleaños de un padre, evidentemente. Pero, bueno, ya lo celebrarán otro día, ¿no? Día intenso este 30 de enero. Por ayer, para el rey Felipe VI, en lo institucional, son varias las audiencias. Y le ha tocado presidir en el Palacio de la Zarzuela, desde primera hora de la mañana. La primera con los miembros de la nueva Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Justo después, con una representación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Monte Forestal. Y del mérito natural de la Universidad Politécnica de Madrid, con motivo del no sé cuánto aniversario. Pero si hay algo que hace que esta jornada sea diferente, y es que el rey cumplía 56 años. Vamos a ver el vídeo y ahora continuamos, ¿vale? Bueno, pues tiene también su picardía como el padre, ¿eh? Bueno, pues vamos tirando. Me gusta, me gusta este tipo de cosas porque también, insisto, le acerca un poco más al pueblo, ¿no? Que haga sus bromitas, ¿no? Que haga sus bromitas, pues... Bueno, pues vamos tirando, ¿no? Tiene 56 años, la verdad que se le ve muy bien. Una lástima todas estas informaciones de Jaime del Burgo, que a mí me queda muy bien el rey Felipe. No tiene la culpa, ¿vale? Para los que son antimonárquicos, no tienen la culpa de haber sido hijo de... Creo que hay cosas que me gustaría que fueran distintas en la monarquía, ¿no? Ya sabes que yo ni soy antimonárquico ni soy promonárquico, pero estoy un poco en medio, ¿no? Y él no tiene la culpa de ser quien es, de haber sido el hijo de... Creo que su labor la lleva bien. Y bueno, vamos a ver cómo termina con esa felicitación, ¿no? Respondía el rey a los periodistas que le han felicitado por su cumpleaños. Esta mañana el rey ha recibido en audiencia varios colectivos, entre ellos a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ya por la tarde su agenda queda despejada de actos. Es que, bueno, si os fijáis, también está sonriendo porque uno a uno, aparte de decirle, bueno, de saludarlo, hola, ¿qué tal? No sé lo que se dirán protocolariamente, pero también le están felicitando uno a uno, ¿no? Y es un poco como... Joder, macho, no podía haber sido ayer y me hubiera ahorrado, ¿no? Las felicitaciones uno a uno. No sé, en cualquier momento parece que alguno le iba a tirar 56 veces de la oreja. No, hombre, no, espero que no. No, 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 nadie la ha tirado de la oreja, ¿vale? Así que, bueno, vamos a continuar a ver qué es lo que ha hecho el rey Felipe, ¿no? Bueno, ha sido saludar a la presidenta del FEM, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, cuando el rey ha tenido un simpático guiño con la prensa que ha preguntado cómo afronta cumplir un año más. Ahora vamos tirando, ha asegurado con cierta ironía, tal y como recoge Efe y que acabamos de ver el vídeo, ¿no? Fijaros, ¿no? Aquí todos reunidos, sentados. No sé, este tipo de cosas me parecen curiosas, ¿no? Entiendo que se tienen que hacer, que además, pues bueno, lo tienen que hacer delante de la prensa, que es todo un poco muy frío, ¿no? Ahí en un círculo, no sé, me parece muy frío. Bueno, tras su encuentro con el resto de miembros de la federación ha sido el alcalde de Badalona, Xaver García Albiol, el que ha mantenido el tono sarcástico de Felipe VI, una vez que se han tomado la tradicional foto de la familia. No hay nada mejor que celebrar un cumpleaños para que reunirse con la FEM, bueno, también un poco en un tono distendido y demás. Una vez concluya esta batería de recepción, el jefe de Estado podrá disfrutar de una tarde libre en la que celebrar con lo suyo. Por ahora no se ha filtrado nada con respecto al cumpleaños. Me imagino que será, pues bueno, un día más en el cual quizás, ¿no? Pues puede haber una tarta en el ámbito privado. ¿Con quién se la tomará? Yo me imagino que con la reina Leticia. Ya lo vimos, lo vimos el otro día. Bueno, no dice mucho más aquí en el artículo, con lo cual lo quitamos, pero bueno, dice que la última vez que se vio con su padre fue el día 20 de diciembre, en el cumpleaños de la infanta Elena. Y bueno, oye, el otro día estuvieron en el cine la reina Leticia y el rey Felipe. Sigo diciendo que, por mucho ruido de divorcio de estos de los otros, yo creo que no va a haber divorcio. Yo creo que siguen haciendo sus planes. Que la reina Leticia ha estado en palacio encerrada más de una vez y él ha salido con amigos porque necesitaba distraerse. Amigos y amigas, sí, en grupo, sí. Que la reina Leticia ha decidido quedarse pues porque está de bajón y ha querido aprovechar para hacer sus cosas. O sea, yo qué sé, ponerse su Netflix, no tengo ni idea. También son personas, me imagino que también verán Netflix, ¿no? No sé si verán, salvese quien pueda, pero también verán Netflix, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Gracias por la suscripción, aquí mis redes sociales. Un saludo.